¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, amigos y amigas, estamos en el mapa de litoral, efectivamente, no sé por qué, pero iba a decir el mapa de café, la verdad, y nada, estamos con Zorn, a ver qué partida sale con este personaje, la verdad, tengo que jugar con él, sinceramente, he pensado en pillarme otro personaje, en cogerme otro personaje y tal, pero tío, no, me quiero hacer al arma, me quiero hacer al personaje, a la habilidad, quiero jugar bastante con Zorn, así que nada, vamos a ver qué tal sale esta partida. La verdad, vamos a llevar a Zorn fuera a tomar por saco, amigo, podríamos hacer un spam, ¿eh?, ahora que lo pienso, de hecho, vamos a hacerlo, va, vamos a jugarlo, a jugarlo, y vamos a ver qué sale, me queda una balita, bala, perfecto, vamos a, vamos a coger chiringuito ya, vamos a recoger chiringuito ya, venga, perfecto, me encanta, ojo con el Rappel en la ventana, ¿eh?, parecido escuchar algo, la verdad, ok, eso vamos a ponerlo ahí, sé que no lo he puesto bien, del todo, pero bueno, eso, al final la vida, es un poquito, ¿sabes lo que te quiero decir?, bueno, ese sí que no lo he puesto bien, la verdad, eso es bastante lamentable, ¿eh? Tengo a la osa detrás de esta puerta, ¿no?, diría que sí, sí, es osa, así que, amigos, amigas, no lo vamos a pulsear, ¿vale?, Atrás, ¿eh?, exactamente, para atrás, amigo, estaba al fondo, Mr. Potato, por favor, Mr. Potato, por favor, justo me quería, me iba a cargar a la osa, tío, y estaba Mr. Potato, el señor Mr. Potato, tocando los huevos, tío, en maletas, ¿sabes? Es que al Jägger se la ha pasado por delante, tío, y nada, hemos tenido mala suerte, chavales, es lo que hay, la verdad, sinceramente, la cadencia del arma de Zorn es un poquito lenta, ¿eh?, ahora que lo pienso, es un poquito lenta, la verdad, pero bueno, no sé, no está mal, sinceramente, no está mal, la verdad, De hecho, no sé por qué, ¡ah!, de hecho, la he matado, ¡ay, bolito, chicos, vamos!, de hecho, la había dejado Injur, Mark, a tomar viento, Mark, ven, amigo, por la sombra, eso es, la había dejado Injur, sí, efectivamente, la había dejado Injur, es que se, bueno, no sabía que le había dado algún que otro tiro, yo digo, vale, me ha dejado Injur la boca, y vi justo cuando, em, bueno, iba a matar a la osa, ¿no?, pero bueno, he tenido suerte, le he pegado algún que otro tiro, y la verdad que me la ha llevado, Así que no está mal, bueno, uno por uno, chavales, no está mal, al final, es lo que hay, buen tiro, amigo, buena ronda, chavales, me gusta, vale, perfecto, no sé por qué, gente, pero el arma de Zorn, tío, me gusta más utilizarla con mira reflex que con mira holográfica, tío, no lo sé, la verdad, me gusta más utilizarla con mira reflex que con mira holográfica, tío, no sé por qué, la verdad, bueno, vamos a ponernos un amuleto doradito, ¿no?, mira, estos, estos dados pueden quedar guapos, La verdad, vamos a ver un amuleto de estos, tío, molaría, eh, la verdad que molaría bastante, una monedita de estas, sinceramente, estaría bastante, bastante bien, ¿no? Gente, ¿qué amuleto me pongo, tío?, ¿qué amuleto puede pegar así que vosotros digáis? Hostia, pega bastante, la verdad que tengo muchos amuletos, sinceramente, ninguno me lo pongo, la verdad, son todos más feos que... Literalmente, pero bueno, vamos a ver qué pasa, chavales, ya va, vamos allá, tengo ganas de jugar a R6, en serio, eh, y lo único que me mata son las pantallas de carga, tío, de verdad, eh, es lo que más me tira para atrás, tío Vale, perfecto, vamos allá, ok, esto por aquí, bonito, vamos a poner esto a mí por aquí, me gusta, y vamos a ver dónde podemos poner las trampas de esta, ¿no?, de esta pava, sí, yo creo que una por aquí, me gusta bastante, la verdad Y... si ponemos otra aquí, gente Podríamos poner una aquí Y literalmente, vamos a hacerlo, voy a ver, a ver qué tal sale Me falta una más, ¿no?, me falta una más Me falta una más, eh, que la vamos a poner Me falta una más, que la vamos a poner, y... no sé dónde la vamos a poner, la verdad En un sitio donde tú digas, vale, complicado es de que vuelva a... vamos a ponerla aquí, no sé, tampoco O sea, tía, vaya ladazo me ha pegado, ¿no?, la verdad que me ha pegado un ladazo interesante Bueno, pues nada, pues vamos a quedarnos solos en punto, chavales, ya que no se queda nadie, nos quedamos solos en punto, vamos allá Me gusta Ok También te digo ¿Eso dónde es? Vale Ah, vale, ahí está ya cogerlo, perfecto Muerta, de hecho, me gusta Ok Me gusta sobre todo la recarga de este arma, gente No sé si vosotros sois como yo Pero a mí, las recargas de este rollo, me molan, tío La verdad Vale, tenemos uno en principal, ¿no? Ventana afectada Ok Hay gente por aquí abajo Diría que sí, chavales, hay gente por aquí abajo ¿Aojo? ¿Vana? Pero, pero, ¿qué está pasando este rollo? Literalmente es Jesús A ver si lo pushe o algo Queda un enemigo ¡Vamos! ¡Dais yo, tío! Le voy a jugar un poquito adhesivo, ¿no? Porque si no, es que no me encuentro a ninguno, tío La verdad Bonito, gente Me ha gustado Buena, buena, buena La verdad que, vamos, si no llego a estar yo ahí el rook Lo más seguro es que se hace a los dos, ¿eh? Literalmente Bueno, nos ha tocado una persona bastante buena en mi equipo, la verdad No me puedo quejaros, sinceramente Bastante, bastante, pero nada Pues vamos con la tercera ronda A ver qué tal sale, ¿no? La verdad que de momento nosotros bastante, bastante tranquila La verdad que mis compañeros bastante, bastante buenos Y como digo, el rook Sacándosela bastante, la verdad Sacándosela bastante Me dice mi colega, eh, Tuastin Me dice que cocina No, por favor ¿Vamos a Parazul? Vamos a Parazul Yo, con mi compañero Que literalmente se la está sacando Voy a cualquier sitio, amigos Así que vamos a ver si vamos a Parazul Que es lo que quiere defender mi colega Así que vamos allá Venga, va Vamos a ver si mato a alguien con la vereda, ¿no? A ver si he entrado al punto Y le damos un... Yo qué sé, ¿sabes? Vale, perfecto Chavales, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Dónde podemos colocar las trampas? Yo creo que una trampa buena Va a ser... Esto no se puede romper, ¿no? Vale, me encanta Yo creo que una trampa buena va a ser Es que, en verdad, es una bazocia Te pones a pensarlo y dices No sé, tío Es que, no sé Es complicado matar con esta habilidad Si tú pretendes matar con esta habilidad La verdad que lo tienes un poquito difícil Complicado Es la respuesta, por así decirlo, ¿no? Vale, pues yo voy a colocar esto aquí Vea, va No me voy a complicar la vida Sinceramente Vale, y voy a poner otro Voy a poner otro aquí La verdad No me voy a complicar la vida Tenemos alambres, chavales Vamos a colocarlos Antes de que Pues empiece la ronda Perfecto Y los estos que no me van a dar tiempo a pillarlos Sí, hay un castle Voy a pillarlos, ¿eh? Ojo Porque los pueden abrir de una Tengo que proteger al vigil Mi única misión ahora mismo es proteger al vigil Vale Hay que proteger al villino Para matarlo Eso era un pavo al fondo, loco Voy a recargar Vale Eso es principal Eso es principal, chavales Vamos a montar Vamos a montar Vámonos Lo tenemos, ¿eh? Este pago me lo voy a cargar Yo ahora No puedo entrar Malo Vamos a montar aquí Hay uno arriba, diría Vale Vale Ok Ojo Y ni está Vamos a aguantar, amigos Lo tenemos En principio lo tenemos Vamos Vamos Nice, amigos Qué buena, qué buena La verdad que le he hecho caso al guiri, ¿eh? Sinceramente la primera vez que le hago caso a un guiri Y sale bien, ¿eh? Bonitos, chavales Me dice Amigo Pablo Salta Confíenme Me ha dicho Trust me Confíenme Yo he saltado Y la verdad Que no ha ido nada mal, coño Vale, pues 3-0 Me gusta Me voy a pillar la comando Pero no con la mira que os esperabais Sino con la mira holográfica esta rara Me apetece jugar con la mira rara esta de la comando Así que vamos a ver qué tal Venga, va No sé dónde van a ir, ¿eh? No sé dónde van a ir A lo mejor van a Cachimbas A lo mejor van a Cocina del Tirón Que eso muchas veces lo suelen hacer, la verdad Quería aprovechar que el Vigil estaba vivo Justo para poder matar a la Ivana Porque la Ivana no se iba a enfocar en mí Sino la Ivana se iba a enfocar, por supuesto En matar al Vigil Y la verdad que, bueno Cuando lo he visto y tal Yo digo, vale Me la cargo 100%, lo voy a baitear Y me la cargo 100%, que es lo que ha pasado Y la verdad Que ha funcionado bastante ¡Vamos! Muy buena, gente Me gusta, la verdad Me gusta Sí, señor Yo es lo que te digo, tío Me gusta más El arma de Thor Con la mira reflex Que con la mira holográfica, ¿eh? Y eso que suelo utilizar Mira holográfica prácticamente en todas las armas Si no tiene 1.5, 2.0 De verdad, ¿eh? La verdad que la mira holográfica es una mira que me gusta bastante Sé que es cierto que he tenido mis momentos, ¿no? De mira reflex en todas las armas Mis momentos de mira punto rojo en todas las armas Pero Soy main en mira holográfica, la verdad Pero no sé Para el arma de Thor En específico La verdad que me gusta muchísimo Que me gusta muchísimo la mira reflex Bueno, gente Vamos a subir la zona de principal Y a ver si entramos por ahí Y ya acabamos con esto Porque tú has ponido en piscina, tío De verdad Es una cosa que no comprendo Vale Perfecto, chavales Pues nada Pues vamos a abrir incluso Esa ventana, ¿eh? Para malestar un poquito, la verdad Y si piqueamos un poco Bueno, ya va Se lo dejamos a la villana, yo creo, ¿no? Se lo dejamos a la villana, yo creo Vale, perfecto Voy a abrir aquí también Vale Por si salí a alguien Ojo que hay una persona aquí detrás, ¿eh? Ojo que hay una persona aquí detrás, ¿eh, gente? Vale, eso es el escudo de gollo Perfecto Ya me lo has roto Nice Tenemos una persona por el principal, ¿vale? Es el vigil Ok Tenemos una persona agresiva también El jacar Vale, ahora lo tengo Al pavo Al pavo Vale Ya no está en nuestras manos Ah, sí He pichado algo ¿Ese quién es? El vigil ¿Vale? De los enemigos Vamos ¡Qué bueno! Sí, señor Nice Pues nada, gente Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que un vídeo Bastante, bastante rápido Sinceramente Pero, oye Ha salido una partida bastante, bastante guapa Así que, gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Vamos ¡Qué bueno partido! Sí, señor Nos vemos, gente Chao, chao Adiós, adiós Vamos ahí Adiós